Otro caso de corrupción que precisamente sale a la luz el día de hoy. Y yo estoy hablando de casi 126 millones de pesos que se perdieron a sí mismo en una estafa que le realizaron al Ministerio de Educación con la compra de unas frutadas. Yo te voy a decir la verdad. Este es el momento de que todos los funcionarios se casen con la gloria, señores. Señores, es algo tan importante el momento en que vive la República Dominicana porque usted tiene un presidente que no va a mirar para un lado cuando usted le lleve un caso de corrupción que usted quiere solucionar, que usted quiere que se rompa, que se corte. Entonces, cásese con la gloria. Porque no estamos hablando de hace 20 años atrás que lo votaban por usted decir que había un caso de corrupción, le tapaban la boca o lo que sea. Ahora usted tiene un presidente que sí realmente quiere acabar con esto. Entonces, cásese con la gloria. Esto le ha molestado tanto a Fulcar, que por eso él no se ha juramentado ni está ocupando las oficinas que eran de Yanilda, la antigua ministra. Yanilda, Yanilda Vázquez, ¿verdad? Yanilda, Yanilda. Yanilda, exacto, que está actualmente, bueno, pues sin funciones dentro de... Iniciar con otro caso que uno pensaba ya que se iba a quedar casi en el aire, de otro caso de corrupción que precisamente sale a la luz el día de hoy. Y yo estoy hablando de casi 126 millones de pesos que se perdieron a sí mismos en una estafa que le realizaron al Ministerio de Educación con la compra de unas butacas. ¿Sabían ustedes eso? ¿Qué otro lío tenía armado nuestro querido Ministerio de Educación? Que en lugar de estar fortaleciendo el sistema educativo, lo que tiene es una maraña de asuntos y cosas sin resolver en su interior. Miren, señores, según las informaciones que fueron emitidas por el mismo Ministro de Educación, para que ustedes vean que al menos hay ciertas señales de transparencia, se trataría de que precisamente se habrían invertido unos 4 mil millones de pesos del presupuesto de ese Ministerio de Educación para realizar una compra de butacas. Una compra de butacas que llegó a una cierta cantidad, sin embargo se le entregó una cantidad menor, por lo cual ya resultaría efectivamente estafado el Ministerio de Educación. Yo creo que hasta llora ante la presencia de Dios que nosotros tengamos que seguir viendo este tipo de casos. Y que me digan a mí que eso fue esporádico o que tan solo habría sido beneficiado aquella persona que no entregó la butaca y se quedó con los cuartos, estamos relajando porque todos sabemos que ahí también hay maraña política de aquel que posiblemente está pero no estuvo, nuestro querido Fulcar. Mira, yo voy a hablar, yo creo que hasta el nombre más bien de los niños, porque todas estas situaciones donde se carece de transparencia y ya si el mismo Ministro emite estas informaciones, yo creo que es una intención también de que ciertos casos se esclarezcan. Entonces, lamentablemente, desde, óyeme, desde estas situaciones que se presentan hasta los mismos maestros cuando se amotinan y deciden no darle clase a los niños, señores, esto es un agárrese quien pueda. Y ojalá, de verdad, que sea... ¿Te hacen pensar a uno o no poner los muchachitos estudiantes en la casa? No, y ojalá, y ojalá, ojalá este ministro sí tenga esa intención de poder de verdad seguir esclareciendo situaciones y poder en algún momento llevar el nivel educativo de estos niños que necesitan recibir informaciones, óyeme, de valor y dejar de lado estas rencillas, porque por un lado los maestros exigen una cosa y paralizan todo y los muchachos en el medio, entonces ahora todos estos líos de falta de transparencia y muy probablemente seguirán saliendo otras cosas porque no es verdad que cuando llega un nuevo incumbente va a dejar que muertos, como uno dice en buen dominicano, le caigan. Sí, porque en la realidad... Se limpió con tiempo ahí. No, porque en la realidad, en la realidad, usted no puede llegar a un sitio. Yo soy de las que digo... Y echaste culpa ajena. No, no, yo soy de las que digo que usted... Y esa es una sugerencia que yo siempre doy desde el área que manejo. Si usted llega a una institución, si usted llega a cualquier sitio, hasta un colmado que usted llegue y usted encuentre una mascota, esclarezca lo que está en esa mascota. Haga su auditoría. Haga su auditoría de esa mascota. Y cuídese en salud. Y cúrese, exactamente, cúrese en salud. Y diga, mira, yo encontré esto. Yo encontré esto. Y si usted ve que... Y exija que lo auditen. Y exija que venga cámara de cuenta e intervenga. Haga todo lo necesario. Porque al final, al final, en esos dos años cuando pasen, o ocho, lo que sea que queden, usted va a tener que rendir cuenta de lo que usted... Lo bueno de eso es que al menos él está diciendo lo que sucedió. Porque hemos visto ocasiones anteriores en que inclusive se quedaban callados algunos de los incumbentes. Y eso sí daba pena y daba vergüenza. Pero ahora él ha dicho que se va a procesar hasta la justicia. Mira, para que tú tengas una idea, y al igual que nuestro público, se estaba hablando de que se gastaron esos millones de pesos en la adquisición de 187 mil butacas. Sí, esos pupitres que ustedes saben que uno hasta lo desbarataba cuando estaba en la escuela. Y los rayaba. Y le hacía de todo hasta los chicles por abajo, lo pegaba. 187 mil butacas. Los chivos, los chivos eran famosos en esa butaca. Estas vienen sin chivos, pero vienen menos. Uno la adapta. 187 mil butacas. Y tan solo de esas 187 mil butacas que se rifaron en dos procesos de licitaciones, fueron entregadas 15 mil butacas. Ustedes saben lo que es eso. 132 mil butacas menos. Y nadie se hace responsable de eso. Y todo el mundo se queda callado, pero con su cuarto embolsillado. Nadie tampoco devuelve el dinero al Estado. Entonces, ¿qué pasó, número uno, con esas dos empresas que ganaron las licitaciones? Ahora hay que averiguar qué tan claras son esas dos empresas que ganaron esas licitaciones, o qué tan transparentes son, o quiénes son los propietarios, o qué afiliaciones tenían esos propietarios. Y también, señores, de parte del Ministerio de Educación, ¿qué pasó con la vigilancia? ¿Por qué? Exacto, porque no le dieron seguimiento a eso. Claro, claro. Entonces, uno tiene que sentarse, porque al final, como dice Nila, son nuestros hijos que están ahí recibiendo la docencia. Los niños. Y mal impartida también, porque sabemos toda la deficiencia que hay. Entonces, estamos, vamos a decirlo así, robando del dinero que debe ser destinado para formar a nuestros jóvenes. Y eso en ningún país del mundo pasa o sucede. Aquí es que la educación es la menos valorada. Tanto así que hasta el presupuesto se le quería reducir. Me imagino que en el afán del gobierno de querer evitar que lleguen incumbentes a robar o estafar o a dejarse estafar. Porque me imagino que es eso. Porque qué otra cosa hay ahí. Sin embargo, me da mucha como hasta alegría uno ver que llega uno de estos funcionarios y ventila algo que cualquier otro funcionario se hubiese quedado callado, porque le iba a caer igualitariamente al gobierno. Y que quiere procesarlo ante la justicia. Lo que le dice a uno, que al menos en este lapso de tiempo no habrá impunidad con respecto a ese caso. Y qué bueno que como ese nuevo ministro están llegando nuevas personas de aquello que está aquí tipón el presidente de la república. Pero así es que tiene que ser presidente. Rodearse de gente que trabaja y de gente seria. De gente que resuelva. Y que tengan la intención de resolver. La realidad es que por esto este gobierno es tan bien valorado. Porque no es lo mismo, y eso es importante, y yo siempre lo digo, en cualquier plataforma que yo estoy, siempre lo voy a decir. O sea, cuando tú tienes un presidente que de verdad no coge corte, como decimos un buen dominicano, que no tiene vacas sagradas, que hace los cambios cuando tiene que hacerlo. Señores, eso es lo que estábamos esperando. No un presidente que se haga de la vista gorda. No un presidente que mire para un lado cuando sabe que hay algo raro. Porque lo vivimos durante 20 años. Ese mismo esquema, y por eso están explotando tantos casos de corrupción. ¿Por qué? Porque se enquistó la corrupción en todas las instituciones porque había una confabulación de todas las altas esferas. Digo yo, de todas las altas esferas, porque no es posible que esos grandes casos que están sonando y que están ahora mismo en tribunales y que nadie se daba cuenta. Y que fueron las personas de... Con corrupción. Sí, sí. Definitivamente no. Y entonces nosotros necesitábamos... Ahí hay amiguismo, ahí hay componente... Oye, nosotros necesitábamos un presidente así. Un presidente que nos diera la confianza de que si había algo mal, se iba a rectificar. De que si había alguien que no estaba actuando bien, no le iba a temblar el pulso para sustituirlo. Señores, y eso es importante, porque también hay una cosa, y eso usted tiene que entenderlo como ser humano, hay personas que no saben manejar un presupuesto. Hay personas que no saben manejar el poder, hay personas que no saben manejar instituciones, pero también depende de que tú te dejes ayudar. También hay una parte que es que la mayoría de esas instituciones ya habían una estructura de corrupción montada de hace años. Claro. Entonces desmontar eso también no es nada fácil. Desmontar eso también se toma su tiempo. Ahora, que se esté visibilizando lo que son este tipo de cosas, pues es una parte importante que hay que tomarlo en cuenta. Claro, claro. Pero hay que indagar bien y hay que investigar porque eso no fue de la noche a la mañana. Yo creo que me tienen tres nombres ahí, estoy satisfecha, doctora. Con que me digan fulanito de tal, de alta gerencia, fulanito de tal, de alta gerencia, etcétera, etcétera, etcétera. Sobre todo los departamentos de compra y de licitación y esas cosas. Mire, señores, esos departamentos de compra y contrataciones de República Dominicana, eso hay que hacerle un chequeo, pero un chequeo profundo, porque ahí es que se enquistan las cosas. Toda compra o contratación del Estado pasa por esos departamentos. Y no es verdad que esos departamentos no van a saber bien sobre sus leyes, no van a saber bien sobre esos procesos de compras y contrataciones, que se les van a pasar ciertas cositas, que van a hacer rectificaciones a destiempo sabiendo que se pueden caer los procesos o que el proceso no va a ser legal. Todo eso se sabe. Lo que pasa es que, como dijo la DOC, ya ahí está centrado también y siempre va a seguir así aquel proceso de corrupción de enquistado, metido hasta la cizaña, que eso no va a dejar crecer tampoco esas instituciones. Y damos esa formal bienvenida con todo este proceso de corrupción a nuestra querida compañera Marieta Espinal. Muchísimas gracias. Muy buenos días. Hoy día de la democracia, que el poder radica en el pueblo dominicano, en el pueblo de todas las naciones, los pueblos son los que tienen el poder de darle esa, vamos a decir, esa prerrogativa de permitirnos que nos gobierne. Y sí, debatiendo este tema tan importante como es la educación que ha venido dando pasos agigantados hacia el detrimento de dos años para acá, lamentablemente tenemos una situación con esta estafa de la educación con esta estafa de butaca, con esta situación de más de 126 centros educativos que no pueden abrir las puertas e iniciar las clases por falta de butaca y de profesores. Aquí hay un tema de gestión, de corrupción y de desconocimiento. Entonces me gustaría escuchar la versión del premiado exministro de educación, Roberto Fulcar. El de los 10 casos. El de los 10 casos sin resolver. Con un presupuesto de 250 mil millones de pesos con 250 mil empleados. Nos gustaría ver qué dice este dirigente político que me reportan que esta persona ahí designada es cercana a él, el nuevo ministro, y que él anda, aún no se ha querido... Pero no parece, porque lo ha ido chivoteando. No, no se ha querido supuestamente, según escucho, no lo digo yo. Y aún no se ha querido juramentar en su nuevo cargo o premio de consolación o sustitución, que para mí es poco justo, poco correcto, cuando un ministro en corto tiempo tiene más de 10 escándalos de casos de corrupción que se debe un premio de... Él hizo mucho, pero seguimos entonces un esquema de corrupción que no es en pro y en favor del pueblo dominicano. Yo no quisiera interrumpir. Entonces... Yo no quisiera interrumpir, pero... Pero, entonces, sí tenía que dejarme interrumpir. Sí, no, 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 yo estoy... Ahí son el live, pero te ayuda. Ah, ok, sí. Bueno, esto da siempre... Esto dale que te pego siempre con mi compañera aquí, queridísima Nilda. Entonces, en ese mismo orden, nosotros tenemos que exigir hoy día de la democracia, que la democracia sea realmente en todos los aspectos del sistema social dominicano. Que aboguemos, señor, porque se cumpla lo que establece nuestra Constitución. Y que sepamos cada día que el pueblo lo tiene el pueblo. Que nosotros tenemos el poder de decidir con nuestro voto. Y después que votamos, de exigir que se cumplan las propuestas que se proponen en el proceso de campaña. Mire, y lo bueno de la democracia, a propósito de... Ahora voy a hacer una mención, algo que dice mi compañera. Porque me gustó algo que dijo la doctora. Y es que eso no es de dos años, el problema del Ministerio de Educación. No es de dos años. Es importante que recordemos que aquí en el gobierno pasado se licitaron más de 363 millones para construir escuelas. Ustedes saben qué? Sin tener terrenos. Entonces, esa es una problemática que no es de dos años. Y es como decía la doctora. Lo que pasa es que esas mafias, tumbarlas. Eso tiene que venir a alguien que de verdad tenga esa voluntad. Pero todos sabemos que el descalabro del sistema educativo en este país no lleva dos años. Sí, pero Nilda. No lleva dos años. Pero Nilda, vamos a decirlo así. Todo el mundo sabe que esto lleva años. Todo el mundo sabe que esto lleva años. Pero ha empeorado aún. Pero uno tiene que ser consciente también de que cuántos años lleva esta gestión. Ya lleva dos. Claro. Ya hay un lapso de tiempo suficiente para tú haber analizado, haber discriminado y empezar a resolver. Y ya no está hablando de los años pasados. Si no sirvió el hombre que pisaron. Si está hablando de que yo resolví. Exacto. Porque ahí voy otra vez con lo que yo estaba diciendo ahorita. Si el presidente tiene gente que no sirve, que lo que va es a enriquecerse del Estado en la República Dominicana, lo que tiene que hacer es que quitarlo de ahí el presidente y poner gente que le trabaje, gente que le funcione, gente que sea como este señor, que aunque sea amiguito de Fulcar, conforme a la fuente del Estado de Mayer. Yo no quiero dos amiguitos así. No, porque le está tirando los trapos en la cara. Porque él no se... Él está haciendo lo que deben de hacer o lo que debieron de hacer todos los funcionarios. Es decir, yo encontré aquí un disparate, disparate, pero ya yo lo estoy solucionando. Yo lo estoy solucionando. Y espero que cuando él vuelva a referirse a este tema, yo espero que cuando él vuelva a referirse a este tema, sea nosotros sometidos ante la justicia. Y ya no lo vuelvo a mencionar ni siquiera que eso pasó en pasadas gestiones. Porque sucedió en gestiones anteriores. Porque así es que uno quiere que trabajen. Pero claro, pero yo iba a decir antes de que me interrumpiera la compañera y el celular, que yo no sé cómo es que este celular se activó el Siri, el servicio del software. El tema es que esto le ha molestado tanto a Fulcar que por eso él no se ha juramentado ni está ocupando las oficinas que eran de Yanilda, la antigua ministra. Yanilda Vázquez, ¿verdad? Yanilda Vázquez. Yanilda. Yanilda, exacto. Porque está actualmente, bueno, pues sin funciones dentro de el Estado. Entonces estas oficinas, Fulcar no ha querido irse a juramentar y le ha rechazado a Raquel Peña, la vicepresidenta, para juramentarse. Entonces eso implica que hay una situación mayor. También el tema interno subyace ahí de qué pasó dentro del esquema político de ese partido, de la posición, creo, si no me equivoco, número cuatro, la número dieciséis. Así que vamos a ver qué pasa con la democracia, la justicia y la educación. Pero sí es cierto que no podemos seguir diciendo, no, porque lo estoy haciendo mal. ¿Por qué? Hace veinte años atrás lo hacían mal. Porque entonces para eso no fue que el pueblo hizo la elección de estas actuales autoridades. Y hoy, Día Mundial de la Democracia, señores, como bien indicaba Mariette, vamos a pedir que la democracia llegue hasta las cámaras de cuentas. Vamos a pedir que esa democracia fluya en esa cámara de cuentas, porque yo no sé si ustedes vieron las dos que estábamos hablando muy bien de eso el otro día y también Mariette. Pero, señores, uno vio que esa cámara de cuentas firmó un compromiso para la transparencia el día de ayer. ¿Y qué transparencia es la que hay ahí cuando se están ocultando cosas que tienen que ver con acoso laboral y acoso sexual? No, pero yo me imagino que ese compromiso que se adquirió en el día de ayer, ¿verdad? De paso, de paso, va a salir también la transparencia del caso del acoso sexual. Del caso. Yo me imagino. ¿Y usted confía en estas autoridades? Porque entonces no habría... Bueno, lamentablemente... Usted hoy le está haciendo honor a la esperanza con ese verbo. Exactamente. Lamentablemente tenemos que tener una esperanza de que las cosas pueden ir mejor y que hay personas que tengan buenas intenciones con relación a lo que es todo lo que tenga que ver con el estamento del Estado. Porque si no es así, pues simplemente vamos a ponerle un candado a este paisito y vamos a tirarlo por la borda. O sea, esperamos que en este caso ese acuerdo que se hizo en el día de ayer pues sea un acuerdo real, sea un acuerdo de verdad y que todo lo que tenga que ver con transparencia no importa quién sea ni de dónde sea ni la institución que sea bueno, pues que salga a la luz. Porque si no es así pues entonces la coherencia la tenemos más arriba del muño. Y cuando en República Dominicana se ha visto coherencia señores, pero ¿cómo es que le damos cabida? Hay que tener fe y esperanza. ¿Cómo que nosotros le damos cabida, señores? A que una persona que está siendo acusado o señalado por acoso laboral que quieren pintarlo de acoso laboral pero si te están invitando a salir no es acoso laboral, es acoso ya sexual. Ahí están los dos casos. Ahí hay dos casos mezclados. No, porque no quieran venir a decir que están solo laborales. Ahí hay dos términos, ahí hay dos términos que probablemente No quería ir a una reunión a las dos. Ahí hay dos términos. No quiero ir a las once de la noche en un restaurante. Claro, claro. Ahí hay dos términos que probablemente se quieran unir en uno solo para beneficiar a la persona. Ahora, yo te voy a decir la verdad. Este es el momento de que todos los funcionarios se casen con la gloria, señores. Claro, claro. Yo les voy a explicar por qué. Si no, no van a tener oportunidad. Más adelante le va a salir, la sociedad le va a pasar factura. Óigame, doctora, es algo tan importante el momento en que vive la República Dominicana porque usted tiene un presidente que no va a mirar para un lado cuando usted le lleve un caso de corrupción que usted quiere solucionar, que usted quiere que se rompa, que se corte. Entonces, cásese con la gloria porque no estamos hablando de hace 20 años atrás que lo votaban por usted decir que había un caso de corrupción o le tapaban la boca o lo que sea. Ahora usted tiene un presidente que sí realmente quiere acabar con esto. Entonces, ¿qué haces con la gloria? Diga, mire, eso está pasando. Sega el primero, levante la bandera y salga a protestar y haga las cosas como debe de hacerse porque a usted lo pusieron ahí en esa posición para que usted haga las cosas como tiene que hacerse. No para que haga todo lo contrario. Ni que salga el chivo loco tampoco, señores. Exactamente. El que es tanto cómplice, el que lo vio como el que supo como el que supo que había algo y no dijo nada.